Los jóvenes protagonizaron un violento ataque a un bus del Transantiago, poniendo en riesgo a los pasajeros y al chofer. De acuerdo a los testigos, se subieron por la puerta trasera y no pagaron su pasaje. Mira. ¡Ay, que se pide! Te tengo grabadito, mira. ¡Quintito, tira la ropa! ¡Mírala! Después cuando se bajaron, lo primero que hicieron es que se vinieron para adelante y empezaron a tirar piedras. Me amenazaban que me iban a hacer tiras donde me pillaron la máquina, me iban a dejar de tirar. Esta es la piedra que me tiraron. Así que se llena de vidrios. No es mucho lo que Félix se lleva conduciendo en el Transantiago, aunque ya supo de lo que es encontrarse con inadaptados como pasajeros. ¡Tenés un grabadito, mira! Dos frontales. ¿Tocaste aquí o puedo? No, en pedagra, a piedrazo. La tarde de este lunes, cuando estaba pronto a terminar su ruta del recorrido 508 en Peñalolén, dos jóvenes, sin importarle la presencia incluso, de un discapacitado al interior del bus, procedieron a pedrazo. ¡Mírala! Se subieron por la puerta de atrás, sin pagar y cuando ellos subieron, yo los apreté con la puerta de atrás. Y empezaron a amenazarme. Y después cuando se bajaron, se bajaron corriendo a la parte delantera de la máquina y empezaron a tirarme piedras. Claro, un, entre comillas, descuido de este conductor, quien no vio a estos dos pasajeros, que tras subirse sin pagar su pasaje por una de las bajadas, una de las puertas se los pasó a llevar, generándose el conflicto. Aquí estamos re aburridos. El fin de semana me tocó de noche con un colega también, hicieron tirar la máquina completa. Claro, aquí por poco pasa lo mismo, aunque Félix optó por escapar. El bus quedó con serios daños, aunque afortunadamente nadie resultó herido. Harta piedra. Y no, igual, te da miedo que te salte los vidrios en los ojos. Gracias a Dios no me pasó nada. No pasó nada, sin embargo, los compañeros de Félix dicen que situaciones como estas, motivadas principalmente por el no pago del pasaje del Transantiago, son habituales. Habitual, casi todos los días. ¿Qué pasa, Diego? Bueno, peñaquean las máquinas, peña los vidrios. Todo el tiempo está arriesgando uno. ¿Siempre? Siempre, siempre, todos los días pasamos. Todos los días, todos los días hay un problema con algún pasajero. Espan de cada día, todos los días nosotros salimos con miedo, corrimos riesgos. Habitual. La empresa Metbus, al que pertenece el recorrido atacado, prefirió no hablar del incidente, aunque sí dijeron estar preocupados por este tipo de situaciones, motivados principalmente por evasores. La evasión es el principal problema del transporte público de Santiago. Actualmente los evasores conforman alrededor del 24% de los usuarios que usan el Transantiago. No hay que se trabaje incluso con técnicas simples que pueden ayudar a bajar esta cifra. Hemos verificado que basta con que el conductor salude, diga buenos días, tenga encendida la luz de la cabina del conductor y dirija la vista hacia el lugar donde se encuentran los validadores para que la gente efectivamente pague su pasaje. Aunque claro está, ni la simpatía de un conductor hará a algunos pagar su pasaje, menos a tener una conducta adecuada. Respecto a esta agresión, consultamos a Transantiago del gobierno y declinaron pronunciarse sobre un problema que sigue provocando dolores de cabeza al transporte público metropolitano.